Han puesto sus coreografías y como es un baile familiar, por supuesto que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso para estas niñas hermosas. Ellas son Daisy, María y Emily. Con este aplauso bonito y la música de la sombra, vamos a bailar con esta canción que se llama Eternamente Bella. Recordando que vamos a bailar, se vive el placer superior. Y una más, para la auténtica, mi Rona. Quisiera que me dijeras una y otra vez, te quiero baby, te quiero y siempre te querré con esa voz extrajera que me ablanda la pierna. Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé, que besas con quemadura, te da y me, me. Que has cambiado, no hay dúo, lo sé también y me gusta. Por eso vas a ser para mí, para mí, para mí Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Serás la princesa encantada Y te amaré por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Serás la princesa encantada Y te amaré por siempre Desesperadamente, desesperadamente Enamorado de ti Dispara, ya estoy dispuesto a morir por ti ¿Por qué me pagas tan caro? Dime ya que sí Si lo que has hecho es amarte ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Hazle igual que yo Si me toco a tu me gusta Pero no el punto en el fondo en el tiempo Por eso vas a ser para mí, para mí, para mí Eternamente bella, bella, con un hechizo de gitana, serás la princesa encantada, y te amaré por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana, serás la princesa encantada, y te amaré por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana, serás la princesa encantada, para que sigas siempre, desesperadamente, desesperadamente, enamorado de ti.